Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la experiencia de aprendizaje correspondiente a la semana 34, día 2 del Área de Comunicación para Terceros de Secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia de aprendizaje es Escribimos una carta a la comunidad para generar conciencia y actuar por el bienestar de las adolescentes. Agenda de la semana 34, día 2. Propósito. El propósito de esta semana es que los estudiantes generen conciencia sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor del bienestar de las niñas y las adolescentes mediante la planificación, escritura, revisión y difusión de una carta a su comunidad. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Revisamos, corregimos y difundimos nuestra carta a la comunidad para generar conciencia y actuar a favor del bienestar de las adolescentes. El reto, escribir una carta a la comunidad. Continuando con la estrategia de la semana 34, comenzamos con la revisión de la carta a la comunidad. A continuación, revisa, corrige y publica tu texto. En la actividad anterior, generaste ideas, las organizaste, definiste la estructura que requerías para tu carta y también la textualizaste, la escribiste, por lo que ya tienes el borrador de tu carta a la comunidad. Entonces, lo que corresponde ahora es revisar, corregir y volver a escribir. Para ello, vamos a observar, organizar las sugerencias que te han dado sobre tu carta a la comunidad. Utiliza esta lista del cotejo para realizar la revisión del borrador de tu carta. Para esta acción, debes tener a la mano tu borrador, tu plan de escritura y todos los insumos que has trabajado la semana pasada. Lista del cotejo. Vamos a comenzar respondiendo, marcando con una X, sí o no. Primera pregunta, primer criterio. Tu carta responde al propósito planteado en la planificación. ¿Las ideas centrales de tu carta presentan la necesidad y la importancia de actuar a favor del bienestar de las adolescentes? ¿El lenguaje utilizado se adecua a los destinatarios? ¿Las ideas se presentan con cohesión y coherencia? ¿Tu carta presenta la problemática sobre la cual te vas a pronunciar y tu postura con respecto de ella? ¿Los argumentos que presentan sustentan tu postura? ¿La conclusión invita a la reflexión y moviliza a tomar decisiones? ¿Revisaste el uso adecuado de los recursos ortográficos? Si en alguno de estos criterios has marcado, ¿no? Esto te va a servir para que puedas corregir tu texto y escribir la versión final de tu carta. Haz llegar tu carta a tus vecinos a través de los diferentes medios que tengas a tu alcance. También puedes presentarla a tu familia. Recuerda mandarle una evidencia a tu profesor. A continuación y antes de terminar, vas a evaluar los aprendizajes de estas dos semanas de trabajo. Primera pregunta. ¿Te fue útil leer sobre las y los adolescentes con respecto a la actividad física y el tiempo libre? ¿Qué consideras importante? Segunda pregunta. ¿Lograste escribir la carta a la comunidad para generar conciencia sobre la insuficiente actividad física y del tiempo libre de las y los adolescentes? Tercero. ¿Qué te fue más fácil realizar en esta experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? Cuarta. ¿Tuviste alguna situación difícil en esta experiencia de aprendizaje? ¿La resolviste? ¿Qué hiciste? Cinco. ¿Has puesto a prueba tu manejo de las TICs y los recursos digitales? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual? Y por último. ¿Cómo te has sentido realizando las actividades de esta experiencia de aprendizaje que duró dos? Que tuvo una duración de dos semanas. La semana 33 y la semana 34. Eso sería todo por hoy. Gracias.